Saber quién eres y conocerse a uno mismo es algo que requiere tiempo. No sé si os ocurre lo mismo a vosotros, pero a mí la moda me ayuda a expresarme, a comunicar quién soy o cómo me siento. Me llamo Claudia, tengo 22 años y estudio publicidad y comunicación de moda en la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Desde que tengo uso de razón me he sentido atraída por todo lo que rodea este mundo de colores, texturas, estilismos. Últimamente mi interés por la moda va más allá y me pregunto qué repercusión tiene mi forma de vestir en el futuro del planeta. Si como decía Issa Lugán, las tendencias desaparecen pero el estilo es eterno, ¿por qué parece que nos obsesiona vestir de acuerdo a las tendencias? Me he propuesto el reto de despertar mi conciencia. Quiero informarme y conocer que está en mi mano cambiar para consumir moda de una forma más sostenible. Y para hacerlo tengo dos mentoras excepcionales. Hoy voy a conocer a Mariola Marcet y a Bianca Fuentes, dos mujeres enamoradas del mundo de la moda y también dos mentes sostenibles. Hola Mariola, hola Bianca. Para mí es un placer teneros hoy aquí conmigo en la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Tengo muchas ganas de charlar con vosotras sobre moda, sostenibilidad y también sobre vuestro proyecto Upcyclic. Así que muchas gracias a las dos por haber venido y también por compartir con nosotras lo aprendido durante vuestra larga trayectoria profesional sobre este sector que al final nos apasiona a muchas que es la moda sostenible. Así que muchas gracias a las dos. Gracias a vosotras por invitarnos. Sí. Igualmente. Estamos también encantadas de venir. Pues si os parece empezamos con una pregunta clave. ¿Qué es y qué no es para vosotras la moda sostenible? Bueno, me parece súper buena pregunta porque genera muchísima confusión y en gran parte es porque verdaderamente no está legislado que es exactamente moda sostenible. Entonces la sostenibilidad tiene muchísimas patas y eso es una de las cosas que lo complica. Sin embargo, a la hora de ponerte a trabajar en ella sí que encuentras bastantes cosas que parecían difíciles y sin embargo no lo son tanto. Para mí la sostenibilidad, y creo que es la definición más básica, es lo que no pone en riesgo que un sistema siga siendo así perpetuamente y no ponga pues eso en riesgo ni la sostenibilidad a nivel ecológico, ni la ética hacia los trabajadores, ni la gente que trabajamos en la industria de la moda. Totalmente. Básicamente son tres patas que es no dañar a la naturaleza, que haya unas buenas condiciones laborales para la gente que lo hace y después también qué va a pasar con el mantenimiento, qué va a pasar con esas prendas que se han fabricado. Si una de esas tres patas falta, ya no es moda sostenible. Fabricar solamente con productos que son ecológicos, como algodón orgánico, no es suficiente porque si fabricas muchas prendas, pues al final tampoco es sostenible. La cantidad también es importante. Sí, la durabilidad, o sea, hay muchos factores que luego entran, por eso que sí que tienes como los pilares centrales, pero luego inevitablemente es una industria y las industrias son complicadas y ahí viene el gran problema, o sea, que sobre el papel parece fácil, pero luego a gran escala se complica. Sin embargo, pues hay muchas soluciones en las que no siempre se han pensado como Upcycling, que cuando Mariola lo fundó, pues fue desde luego muy pionera en España, pero al final es verdad que, por ejemplo, los tejidos que ya existen, o las prendas que ya existen, al final es lo más sostenible, que es un claim que ella siempre repite del fundador de Patagonia. Y luego, pues eso, que verdaderamente un tejido sostenible no hace una colección sostenible y una colección sostenible dentro de una marca no hace a una marca sostenible. Totalmente, no lo podría haber definido mejor. Y ¿creéis que es compatible vestir de forma sostenible sin dejar de lado las tendencias? Porque yo creo que hay mucha gente que se piensa que al vestir de forma sostenible deja un poco de ir a la moda. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bueno, a ver, yo separaría moda de tendencias. La moda va más allá de las tendencias. Las tendencias es algo que tú te puedes o no acoger, pero no es tampoco algo necesariamente que tengas que seguir, ¿no? O sea, ese concepto de fashion victim asociado a todo lo que sale, tengo que ir a la última, es verdad que es algo que nos venden. No creo que tanto sea el resultado real. La gente compra mucho creyendo que va con las últimas tendencias y verdaderamente compra versiones todo el rato de cosas descafeinadas que al final no dicen nada de ti, no suman en tu armario y al final es un lastre más que una solución. Y bueno, eso, Mariola, os lo puedes explicar muy bien. Sí, porque siempre la moda sostenible, como tú comentabas, ha estado asociado a un tipo de prendas y pues desde Upcyclic lo que queríamos era eso, de que tú pudieras no estar asociado a una tipología de prendas, sino a partir de las que ya tienes, transformarlas para seguir tu propio estilo y no ser tan esclado de las tendencias o de lo que hay en las tiendas. Y luego también aprovechar lo que tenemos en el armario, porque según un estudio solo nos ponemos un 20% de todo lo que hay. Entonces está muy desaprovechado y para qué queremos comprar teniendo cosas que dándole una vuelta, pues la podemos seguir utilizando con algo de lo que hablaremos también después. ¿Y qué creéis que como consumidores tenemos que replantearnos para despertar un poco nuestra conciencia respecto a este tema que es la moda sostenible? A ver, yo creo que lo primero, al final es verdad que nadie nos ha enseñado a vestirnos bien, es algo que hacemos y que simplemente entramos en esa rueda y haces un poco por imitación o casi por instinto, depende un poco de lo que a ti te guste. Si te gusta la moda, pues buscas más y si no, pues buscas menos. Pero creo para mí la cosa central son los valores, para mí ser coherente con mis valores marca mucho mi consumo y al final a partir de ahí es conocer tu estilo, es ser fiel a tu estilo, a las cosas que tienen coherencia tener, porque de nuevo es que si no es un lastre, tienes un montón de ropa y sensación de nada que ponerte y realmente lo peor que puedes hacer es seguir comprando creyendo que esa será la prenda definitiva que te va a ayudar, pero te ayuda una semana o dos, entonces entras en un círculo vicioso que no acaba y en gran parte por eso dentro de Upcyclic de forma natural surgió otro proyecto hermano que es el que llevo yo, que es Estilismo Consciente, que te ayuda pues nada, a con lo que tienes un poco sentar esas bases y en lugar de pensar en cuál es la solución inmediata, ir al foco real del problema que es que nadie nos ha enseñado a hacer lo mejor de lo que hacemos. Totalmente. Claro, porque uno de los factores es, una de las cosas que podemos hacer es comprar menos ropa, pero claro, si no sabes cómo combinarla y ahí es donde entra Estilismo Consciente, porque es eso, pues hay gente que sí que es más creativa y otra que no, por lo que dice que no, ni todos somos iguales ni nos han enseñado, entonces pues por eso creíamos que Estilismo Consciente podía ayudar a ese paso de comprar menos ropa, que es de los más importantes para que sea más sostenible la moda. Al hilo de lo que estáis diciendo, contarme ahora un poco más sobre el proyecto en el que colaboráis juntas, que es Upcyclic. Pues bueno, Upcyclic nació porque veíamos que la moda era una de las industrias más contaminantes y las opciones de moda sostenible que había no podía cubrir a lo mejor a toda la gente que más consumía fast fashion, que es como ropa de tendencia, ropa más diferente y por eso se nos ocurrió crear Upcyclic, que es una plataforma para conectar fashion lovers con fashion makers. Fashion lovers es la gente que le gusta mucho la moda, como forma de expresión, que le gusta cambiar y los fashion makers son pues desde costureras, diseñadoras o diseñadores, sastres, sastras, toda la gente que pudiera llevar a cabo esa transformación. Porque hay mucha gente creativa, sobre todo ahora hay mucha gente joven que ellos se transforman, pero luego también hay muchas personas que le gustaría transformar esa prenda pero no saben, no tienen los medios o tampoco tienen tiempo. Entonces nos parecía una buena forma eso de reutilizar las prendas y además también de poner en valor al oficio que también se ha degradado mucho por el valor de las prendas, cada vez cuestan menos, entonces por eso también se han convertido en de usar y tirar porque dices por lo poco que me cuesta, pero porque tampoco han explicado todo lo que hay detrás de una prenda para fabricarla, que es muchísimo y el trabajo de esas personas que aunque a nosotros nos cueste poco, detrás hay muchísimo trabajo y creo que hay que apreciar mucho, aunque nos cueste poco dinero, todo lo que hay detrás de esa prenda. ¿Y tú Bianca qué papel tienes en este proyecto? Pues al poco en realidad de fundar Mario en el 2017, fue todo bastante casual, me enteré de su proyecto, ella supo de mí y ella necesitaba a alguien que un poco diese coherencia a nivel estético a todo lo que tenía, filtrase un poco tendencias, diese que hacer un poco con cada prenda que nos llegaba, porque aunque hay muchos diseñadores y mucha gente que sí que llevaría la parte creativa, también tenemos mucha gente artesana, o sea, gente que lleva muchísimos años en el mundo de la concepción, que tiene una muy buena trayectoria, pero la parte creativa pues quizá no sea su valor principal, o no está entre comillas su forma de trabajar diaria, entonces entré un poco a llevar la parte creativa en cuanto a estilismo. Empecé a hacer colaboraciones puntuales y luego pues hasta, en realidad ahora ya soy la directora del estilismo de Upcyclic y bueno, la verdad es que solo me ha traído cosas buenas porque luego hemos empezado a trabajar con el tiempo también de forma natural, se han ido expandiendo las patas de Upcyclic, no solo con mi proyecto, sino que anteriormente pues hemos empezado a trabajar con diseñadores y con marcas que tenían un estocaje, ese estocaje también es otra forma súper necesaria y positiva de volver a hacer colecciones con algo que ya tienes, no desvalorizar la prenda que hiciste en su día, que por lo que sea nos ha vendido, sino pues eso, no entrar en esa rueda de esto nos ha vendido, lo tengo que vender a precio casi de coste, volver a coger de nuevo otros tejidos, otra producción y todo es de cero, sino pues eso, interceptar un poco en que el Upcycling en general puede ayudar no solo al cliente final, a customizarte tú algo para volver a estrenar una prenda que ya tienes, sino que como diseñador también te puede dar muchas soluciones y pues también tenemos una parte en la que trabajamos con empresas. Sin duda un proyecto muy necesario y muy creativo, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo os imagináis el sector de la moda sostenible en un futuro? Pues creo que el futuro es la clave porque creo que ahora mismo, o sea, si soy verdaderamente sincera creo que estamos bastante lejos, porque hay sobreinformación, mucha gente quiere saber ciertas cosas incluso dentro de la propia industria y hay pues bastante confusión general. Es verdad que ahora está empezando a especializarse todo, eso me genera mucha confianza porque sé que en un futuro pues eso todo será mucho mejor, pero ahora mismo estamos en un comienzo y como todos los comienzos pues no nos queda cercano. Espero, creo y para mí es necesario que la moda cambie a nivel interno, o sea, la industria en general, sobre todo los que más daño hacen, que al final son las grandes corporaciones especialmente todo lo que funcione a nivel fast fashion, o sea, donde tu nicho general o tu forma de ver la moda en realidad son números y todo lo de detrás solo justifica que los necesitas para hacer esos números. Entonces creo que si seguimos así nos vamos a cargar la moda como significado y por supuesto por en medio la industria de la moda y el planeta. Así que espero que cambie lo antes posible porque verdaderamente ya vamos tarde. Desafortunadamente sí que vamos tarde, pero como cada vez hay más presión, es verdad que hay mucha desinformación porque oímos cosas y no sabemos exactamente qué es sostenible y qué no porque la ropa de segunda mano es la más sostenible y no es tan cara porque también se tiene el concepto de que la moda sostenible es cara pero la ropa de segunda mano es ropa sostenible porque la vuelves a utilizar y no es cara. Entonces hay algunas cosas por ahí que cada vez se están entendiendo más, sobre todo la gente joven y eso es lo que va a hacer el usuario porque muchas veces creemos que no podemos cambiar las cosas pero cada uno podemos poner nuestro granito de arena y como cada vez también se está exigiendo más a las marcas creo que llegaremos a eso pero sí que es verdad que va a ser una cosa lenta porque las industrias grandes para cambiarlo se necesita mucho trabajo pero bueno yo creo que sí y lo bueno también es que cada vez en las escuelas de moda se está introduciendo más la moda sostenible y el upcycling como otra manera más de crear moda sostenible y entonces por eso me parece muy importante porque al final los diseñadores también son el futuro y son los que van a trabajar en las marcas y creo que es positivo pero más lento de lo que nos gustaría. Verdaderamente el greenwashing existe porque para mí la buena lectura de eso o sea que la gente se atribuye a cosas sostenibles a productos y a marcas que no son sostenibles existe porque hay una presión y un interés genuino ¿sabes? en el consumidor lo que falta es educar muy bien a ese consumidor para que diferencie bien lo que quiere porque si no verdaderamente le estás mintiendo cuando le vendes ese producto y generas desinformación y creo que en eso sí que tendría que entrar una parte institucional pero luego gente como Mariola como yo y como tantísima otra divulgamos justamente para ayudar y empujar y que la gente verdaderamente sea consciente de su consumo y pueda ayudar a llegar a un futuro mucho más justo para todos. Sí, yo creo que la clave está en que diferencien que es una moda sostenible y que no. Y por último entonces ¿creéis que es posible conseguir un cambio notorio hacia una industria al final más limpia y colaborativa? O sea, de verdad creo que vamos hacia ahí porque creo que no va a haber opción ¿no? Llegar a un punto en el que no hay opción. Ahora mismo estamos alargando un sistema en el que te decía que íbamos tarde pero a la vez pues como decía Mariola las universidades ya es un tema más como otro yo estudié hace bastantes años moda entonces llevo 10 años como estilista y no apareció en ningún momento la palabra sostenibilidad ni nada que le hiciera mínimo atributo ahora eso ha cambiado y eso me parece esencial y luego pues lo que te comentaba que sí que creo que al final no solo nosotras sino que están saliendo muchísimos proyectos que empujan y ayudan a la gente a que eso vaya a ocurrir. Y luego también hay interés de grandes empresas, nosotros también colaboramos con algunas que también quieren ser más sostenibles y pues al final también creo que es importante la colaboración y también apoyarse pues lo que sabe más una empresa y lo que sabe más la otra porque al final el objetivo creo que es común, que sea más sostenible la moda y tampoco creo que sea una lucha sino que tiene que ser algo colaborativo. Sí, pues nada, muchas gracias, me quedo con todas las ideas que habéis lanzado durante esta charla que para mí ha sido muy inspiradora, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras y por enseñarnos también mejor qué es la moda sostenible y qué papel tenemos nosotras para con el planeta entonces nada, muchas gracias de nuevo y espero veros muy pronto. Vale, muchas gracias a vosotras.